Voy a poner la puntada, voy a poner el... Y ya voy a poner el... Sí. ¿Pongo el bolsillo? ¿Dentro? ¿Ahí? Sí. ¿Está prendido? Sí, está en serio. Ok. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien todos? Bueno, ahora sí. Bueno, antes que pensemos con la presentación como tal, yo quisiera ubicar el tema, o sea, cómo el tema se ubica en el contexto de las ciudades inteligentes, ¿sí? La implementación de las ciudades inteligentes requiere inversiones, principalmente parte de las entidades de gobierno. Y, pues, nosotros todos sabemos de los problemas, digamos ahí, de inversión en tecnología con respecto, digamos, a las entidades de gobierno. Entonces, el tema de la presentación es como es que el concepto y el modelo de negocios de las comunicaciones unificadas en la nube pueden ayudar en la implementación de las redes de gobierno inteligentes que sirven de soporte, que sirven, digamos, ahí de plataforma, para que, pues, por encima de eso, nosotros logramos construir una implementación inteligente y eficiente de una ciudad inteligente. Bueno, las ciudades inteligentes requieren de inversiones de gobierno. Pues, y nosotros tenemos problemas que son comunes, digamos, a todas las entidades de gobierno. Y aquí, pues, yo hice una lista, más o menos, de los problemas típicos. Y si hay acá alguna persona de gestión de TI en gobierno, yo estoy seguro que, pues, se identifica con muchos de los problemas que tenemos acá, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las prioridades de TI que tienen las entidades de gobierno? La necesidad de modernizar la infraestructura y tecnología. ¿Y eso por qué? Porque normalmente la infraestructura y tecnología de las entidades de gobierno se construyó no de una manera unificada o planeada, sino a través de pequeñas licitaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces el presupuesto no les da para un plan completo, para un plan de implementación. Entonces, ahí empezamos a atacar las situaciones emergenciales con licitaciones puntuales. Resulta de ahí un parque de tecnología que muchas veces no es lo más actualizado y seguramente no es unificado. O sea, la solución no es única. Sí. Eso, obviamente, conlleva a una situación de costos más alta. Porque mantener un parque que no sea unificado, que no sea único, de equipos, es más complicado. Incluso, licitar mantenimiento es mucho más complicado que licitar la compra de equipos. Así que el problema con presupuesto sigue. Un otro tema que es complicado. ¿Cómo integrar y cómo, pues, promover la convergencia entre redes y aplicaciones tan distintas, tan diferentes, en niveles distintos y diferentes de implementación y de actualización? Un otro tema interesante es que, pues, con este contexto resulta muy complicado ofrecer un servicio que sea digno a los ciudadanos. O sea, además de una máquina pública que no funciona a la perfección porque los sistemas, las aplicaciones, la infraestructura no es la mejor o no tiene, digamos, ahí un mantenimiento tan bueno, no está tan actualizada. Imagínense ustedes cómo eso se refleja en el servicio hacia los ciudadanos. Y el último tema, cómo nosotros seguimos en este escenario, cómo nosotros seguimos implementando los proyectos, pero sin plata, porque, pues, el presupuesto sigue pequeño, sigue poco, y, pues, la tendencia incluso es que se disminuya a cada año. Entonces, el escenario, digamos, no es así tan sencillo, no es tan fácil. Ahí la pregunta es, bueno, súper, una persona que hace una presentación que debería comentar de redes inteligentes y, pues, de futuro, etc., empieza diciendo que las dificultades son muchas, y este es un hecho. El tema es cómo es que el modelo en la nube, y particularmente comunicaciones en la nube, puede ayudar con los problemas que nosotros estamos listando o elencando. Y, pues, hablemos un poco de cuáles son las prioridades. Las prioridades de los ciudadanos, por un lado, las prioridades de las personas de TI, por otro. ¿Sí? Mientras las personas de TI siguen... A ver si funciona. Las personas de TI siguen pensando en qué? En soluciones que sean confiables, que la implementación, el despliegue sea seguro, sea eficiente, que las soluciones tengan una escalabilidad que les permita crecer. O sea, son las preocupaciones típicas de qué? De un gerente de TI. Gobierno o no gobierno. Y en eso estamos bien. Estamos todos bien. El tema es cómo es que nosotros logramos vivir con la presión que vienen los usuarios. Porque los usuarios, los ciudadanos, sin los internos, los funcionarios públicos, sin los ciudadanos externos, tienen hoy en día una necesidad muy importante de qué? Colaboración social. O sea, los usuarios quieren que las herramientas de colaboración social que existen en la Internet, con las cuales, digamos ahí, ellos tienen como que un contacto diario, el Facebook, LinkedIn, Twitter, lo que sea, eso de alguna forma tiene que convertirse en beneficio a los ciudadanos. Necesidad de movilidad. Bueno, pues súper que los ciudadanos hoy en día tengan computadores en su casa, pero igual ellos tienen portátiles, tienen tabletas. O sea, las soluciones deben estar disponibles y aplicables a cualquier plataforma. No solamente, digamos, los computadores que uno tiene en su casa. Y que la usabilidad, ahí está un concepto muy americano, que la experiencia del usuario sea buena, o sea, que la interfaz no sea complicada a punto que uno tenga que leer un manual de usuario de 400 páginas. O sea, es muy importante que el usuario de una forma muy intuitiva sea capaz de manejar las aplicaciones que están ahí a su disposición. Y ahí, pues, nosotros generamos una situación más o menos de conflicto interesante, una situación inaudita que no había pasado antes, que es que los usuarios hoy en día empujan a la gente de TI a adoptar soluciones. Porque, pues, en las empresas o entidades de gobierno, lo normal era que el de TI determinara cuáles son las aplicaciones, las herramientas y cuáles son los procesos que de ahí vienen. Y hoy en día no es así. Hoy en día los pelados que ingresan ahí en las empresas son los que determinan, mira, pues, yo quiero una aplicación que funcione parecida con el Facebook. Ah, pues, para comunicarse con, digamos, ahí con los otros empleados de la empresa, yo quiero algo que sea muy fácil. Email ya no sirve. Entonces, este tipo de conflicto, que no es exclusivo del ambiente de gobierno, no es exclusivo, digamos, de un determinado segmento de mercado, pero que empuja principalmente a las entidades de gobierno a moverse en la dirección de soluciones inteligentes. ¿Viene de qué? De los ciudadanos. Viene de los empleados que ingresan en las entidades de gobierno. Ahí ustedes me dicen, pues, esta lámina ahí me complica más las cosas. Antes no había presupuesto. Y ahora yo tengo unos usuarios que me están aquí, sí, presionando para que yo adopte soluciones inteligentes, para que yo me mueva en esta dirección sin plata y con un ambiente de TI que no está actualizado. O sea, seguimos buscando por la solución. Las comunicaciones como servicios, o pues, comunicaciones en la nube, los servicios en la nube, que es, digamos, el nombre más conocido, nombre de mercado, eso va mucho más allá de la comunicación a través de la voz. Obviamente, la voz fue la primera forma de comunicación entre las personas y sigue siendo una forma muy importante, quizás siga como la forma más importante. Pero además de voz, una característica de las redes de comunicación inteligentes o redes de comunicaciones unificadas, que es la expresión de mercado, es que las personas se comunican a través de diversos medios. Voz es uno de ellos. Pero más allá de la voz, tenemos video, tenemos sistemas de messaging, comunicaciones unificadas como tal, gestión de presencia, que uno sepa dónde está o qué está haciendo la otra persona con la cual quiero hablar. Sistemas de colaboración, donde yo meto, pues la comunicación ya no es entre dos personas, yo meto varias personas, y esta persona puede opinar, compartir sus pantallas, sus aplicaciones. Movilidad, que todo lo demás que hablamos estén a partir de un celular o a partir de una tablet, ¿sí? Y contact centers, servicios de atención al ciudadano, que en particular, para las redes de comunicación de gobierno, son una pieza muy importante del rompecabezas. Bueno, estos servicios todos, seguramente que nos pueden ayudar en la implementación de una red de comunicaciones inteligentes, que sirve de plataforma para un concepto de ciudades inteligentes. Pero, si yo las tengo como servicios, en un modelo de nube, o sea, que si a la entidad de gobierno no le toca comprar, invertir plata en eso, si no la tiene como servicio, varios de los problemas que nosotros apenas comentamos, estarán solucionados. Por ejemplo, la necesidad de presupuesto. No, pues yo necesito presupuesto, ¿por qué? Porque yo no estoy comprando la solución. Yo no estoy comprando las cajas. La verdad, yo estoy pagando, ¿por qué? Por servicios. O sea, la necesidad no es de CAPEX, de inversión, sino de OPEX, de costo operativo, gasto mensual. Ustedes pueden decir, pues, que yo tampoco tengo presupuesto para OPEX. O sea, yo tampoco puedo incrementar mis gastos mensuales, porque yo tengo mis compromisos. Es que si la red de comunicaciones de hecho es inteligente, te debería traer un ahorro importante y con este ahorro tú puedes pagar la implementación. Porque ahí tú estás comparando gasto mensual, por un lado, los gastos que tienes hoy, con un montón de plataformas que no están actualizadas, que el mantenimiento es complicado, que no funcionan a la perfección, con una solución unificada, una solución que se puede gestionar de una forma centralizada, que te trae un ahorro, que te paga la implementación del modelo, que no requiere de inversión, y lo que te sobra, tú puedes reinvertir en qué? En los otros aspectos de las comunicaciones unificadas o inteligentes que te faltan. sigamos un poco adelante, en áreas que el concepto les caiga un poco más claro. Pensemos en una implementación tradicional, entre comillas, de una red de comunicaciones. de esta naturaleza, pues, implementada de forma tradicional, es muy fragmentada, o sea, cada sitio requiere de una solución local, que tradicionalmente siempre ha sido basada en hardware. O sea, hardware que cuesta plata, propietario, que les tocó comprar, cada cual de una marca diferente, un fabricante diferente. Ese es el escenario que queremos evitar. ¿En qué es que una solución de comunicación basada en servicios en la nube les puede ayudar? Es que, pues, todas las soluciones locales, nosotros las quitamos de ahí y nosotros las reemplazamos, ¿por qué? Por una solución única basada en un data center, en un modelo de servicios. Este data center ni siquiera necesita pertenecer a la entidad que estamos hablando. Este data center puede estar en un proveedor de servicios, que puede ser un operador, por ejemplo, o un integrador. Y desde ahí, uno provee la solución de comunicación en un modelo de servicios, un modelo de pago por uso. O sea, si uno de estos sitios ahí se incrementa la cantidad de usuarios en un mes determinado, porque nos tocó, por ejemplo, en Navidad, meter ahí una cantidad de usuarios de funcionarios adicionales en un contact center para atender a los ciudadanos, en este mes se paga por el uso de los usuarios adicionales. En el mes siguiente, ya no. O sea, una solución no paga por el uso que hace la solución. ¿Sí? ¿Y cuáles son los componentes en términos de funcionalidad de esta solución? Ahí, pues, tenemos obviamente la telefonía, la solución de la voz, pero, pues, mucho más allá de eso, nosotros tenemos messaging, gestión de presencia, mensajes de voz, e-mail. Sí, un montón de conceptos. La verdad, ¿dónde vienen? ¿Dónde vienen estos conceptos? Vienen de la Internet, de la red de los usuarios. Y, la verdad, es lo que los usuarios esperan, que las aplicaciones de las redes inteligentes, de la red de gobierno, sean muy parecidas y traigan los mismos conceptos que ellos encuentran hoy en día en la Internet. Chat, messaging, este tipo de conceptos, con lo cual los usuarios ya están aquí acostumbrados. La verdad, la mejor definición de comunicaciones unificadas que conozco, comunicación unificada trata de transportar para el ambiente de las empresas, las aplicaciones, funcionalidades, prestaciones, bondades, que existen en el ambiente de la Internet. Obviamente, lo hacen de una forma controlada, bajo modelo de gestión, y con confiabilidad y usabilidad adecuadas a este ambiente. Los usuarios de gobierno necesitan de las mismas soluciones. Entonces, ahí sí, empezamos a mirar y ver algo ahí que se parece a una solución para este problema, porque yo tengo un montón de funcionalidades que quieren los usuarios, que están muy cercanas a ellos. Y estas funcionalidades yo las tengo en un modelo de servicio, donde no me toca invertir plata. Y este modelo de servicio, si yo lo implemento bien, yo lo implemento con los ahorros de reemplazar el modelo tradicional, el modelo antiguo que tenía. Entonces, finalmente, lo que tenemos nosotros, una infraestructura actualizada, que me permite una solución convergente, en términos de qué? De datos, voz, imagen, mensaje, o sea, todas las formas de comunicación existentes. Tengo una gestión centralizada, y voy más allá, que me trae eso. Vos, como una aplicación de software que está ubicada en un centro de cómputo, donde, pues, yo, la verdad, no sé dónde está, no me interesa, porque yo lo estoy pagando como un servicio, basado en hardware de mercado, olvídense del hardware propietario. Una de las ventajas del modelo es que, pues, la dependencia del hardware es muy poca, es pequeña. El hardware en que está basada la solución es lo que tiene el data center. Una integración con el ambiente TI existente, eso es un aspecto interesante. Porque, pues, para implementar un concepto de ciudad inteligente, tú necesitas ir más allá de las comunicaciones. Necesitas de aplicaciones diferentes, control de tráfego en semáforos, de tránsito, tú necesitas aplicaciones como la que fueron planteadas en la presentación anterior, sí. Pero estas aplicaciones, el nombre dice, son aplicaciones, están basadas en servidores en un data center. Ahora estamos tratando las comunicaciones igualito, como si fuesen aplicaciones en un data center. Eso permite que la integración entre las comunicaciones y las aplicaciones, y eso, además de la sencillez en la gestión, ofrece, eso proporciona, garantiza un mejor servicio hacia los usuarios. ¿Y por qué nosotros les estamos planteando eso? Seguramente porque nosotros de CMS Enterprise conocemos bien el tema y de alguna forma nosotros tenemos conocimiento y competencia en eso. ¿De qué forma? A través de un portafolio que se adecua muy bien a lo que nosotros, pues, hemos planteado hasta ahora. Somos líderes del mercado, no solamente en la solución de comunicaciones como tal, pero en el modelo de comunicaciones en la nube a través de servicios, sí. El Gartner Group, que pues es la entidad de mercado más conocida, nos reconoce como líderes del mercado en ambos sentidos, en el portafolio como tal y en su presentación a través de un modelo en la nube. Y, incluso, hoy en día, de las soluciones que nosotros vendemos de comunicaciones unificadas, más de la mitad de la facturación que hacemos, incluso acá en Colombia, viene de estas soluciones hacia, digamos, en un modelo de servicios, donde los clientes no nos pagan por la compra del equipo como tal, sino por el uso que hacen por el servicio que les prestamos. Quisiera, como que pues, ilustrar los conceptos que yo les he planteado hasta ahora con un case, con un caso práctico, sí. Un caso que empezó en 2006, puede que parezca un poco más antiguo, pero yo les voy a comentar de cómo empezamos y cómo evolucionamos con este modelo. Este modelo lo implementamos con qué? No fue con una ciudad inteligente, fue con un departamento. El departamento en Brasil se llama Estado, el departamento de Pernambuco. Pernambuco es uno de los estados más pobres de Brasil. O sea, pensar en un concepto de una red de comunicaciones, de una ciudad o un departamento inteligente, en un estado donde las condiciones de pobreza de la población son complicadas, eso puede que parezca, no sé, una pieza de ciencia ficción, pero la verdad es que, quizás, estos sean los ambientes donde la implementación se hace más emocionante, de alguna forma. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que el ahorro que se trae y el beneficio a los ciudadanos es importante. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Nosotros teníamos ahí todos los escenarios, digamos, que yo les planteé ahorita. No teníamos presupuesto, teníamos una situación donde cada ciudad y cada secretaría de gobierno tenía una solución diferente, muchas no estaban actualizadas, les faltaba mantenimiento. Los gastos con comunicaciones altísimos, incluso porque la contratación de conectividad igual se hacía de forma separada, así que lo tenían con varias operadoras. En cada sitio tenía una cantidad de troncales, de links de comunicación que estaban mucho más allá de lo que necesitaban. ¿Por qué? Porque no existía una gestión centralizada, porque nosotros hablábamos de 173 ciudades en cada ciudad, no sé cuántos sitios, en un total más o menos de 20.000 usuarios. Entonces, ¿cómo arreglamos este tema? Bueno, empezamos ahí por un proceso de hacer un inventario, un análisis de todos los gastos con comunicaciones que tenía el gobierno. Y la cuenta que se presentó fue así de grande. Bueno, ¿y cuánto les costaría mensualmente el pago por uso de una solución querían pasar a todo eso? Y les trajera, digamos ahí, un modelo de comunicaciones gestionado de forma centralizada. Obviamente, el ahorro fue importante. Resultó un ahorro de 40%. Y ahí estuvo la decisión más importante que tomó en este momento el gobierno de Pernambuco. Pues este ahorro, de verdad, que yo voy a hacer con él, no voy a aplicar en ninguna campaña política, seguramente. Seguramente la tentación de ellos era hacer eso. Pero afortunadamente la decisión fue otra. Mira, estos 40%, yo voy como que reinvertir en qué? En servicios accionales. Entonces, en su momento, ellos no tienen video, por ejemplo. Y lo necesitaban. En un país de dimensiones continentales como Brasil, uno de los grandes problemas que uno tiene es la capacitación de los profesores. Entonces, imagínense ustedes los profesores ahí del puerto escondido de Brasil que estaba a 700 kilómetros de la capital de Pernambuco, que es Recife. 700 kilómetros. Un profesor hacer una capacitación de dos o tres días, él lleva un día por lo menos para ir, otro día para regresar. O sea, se perdió mitad, 50% del tiempo en qué? En el transporte. Pero con la red de videoconferencia, las capacitaciones se hicieron mucho más frecuentes, igual pues, con mucho más comodidad para los profesores. Este es un ejemplo de un servicio que se puede agregar a una red inteligente. De eso estamos hablando. Agregar inteligencia, agregar funcionalidad a una red de comunicaciones. ¿Con qué? Con el ahorro que viene de una implementación centralizada y bajo un modelo de servicios. ¿Sí? Además del tema de agregar voz y video, que eso es algo que es muy interesante para los funcionarios públicos, para ellos que están participando internamente de la máquina pública, el gobierno buscó... Dos minutos. El gobierno buscó que tener algo ahí que se reflejara en la atención a los ciudadanos. Entonces, con parte del ahorro se implementó centros de atención a los ciudadanos. O sea, nosotros alquilamos salas. En esas salas metimos un montón de computadoras. Estas computadoras con los servicios de voz, etc. Pago bajo un modelo de servicios. ¿Eso en qué? En comunidades más pobres. Y la gente que no tenía condición de comprar una computadora iba a estos centros. Y en estos centros tenía contacto con la Internet. Tenía acceso a los servicios a los ciudadanos. Y eso, obviamente, a la población le sonó muy bien. ¿Y eso se pagó con qué? Con el ahorro de reemplazar una estructura que, pues, ya no funcionaba. Interesante cómo el modelo evolucionó. Y, pues, ahí es importante tomar un ejemplo que empezó en 2006, porque además de implementado, este modelo hoy en día ya está en su, digamos, su segunda etapa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Los 20.000 usuarios hoy en día son 40.000. Y ustedes dicen, no, pues, no puede ser que en seis años, siete años, creció la cantidad de funcionarios públicos del Estado. La verdad, no. La cantidad de personas siguió la misma. Es que cuando tú no tienes presupuesto, tú tienes que intentar como que bajar la cantidad de usuarios. O sea, el servicio estaba ofrecido a una cantidad estricta de usuarios por falta de plata. Cuando la solución está ahí, entonces aparecen ahí miles de usuarios que quieren meterse. Y de los 20.000 pasamos a 40.000. Las salas de video hoy en día son 50 salas. Y ya tenemos equipos de video en las salas de los principales gerentes de gobierno. Y, importantísimo, el concepto que teníamos de acceso a la Internet a los usuarios a través de que de salas específicas cambió completamente. Ya no hay salas. Pero nosotros metimos en la misma red de datos como que mil access points que proveen acceso a Wi-Fi y los pusimos en las comunidades más pobres. Hay un otro programa que no es parte de este, del gobierno de Pernambuco, que es de qué? De computadoras bajo costo para la población más pobre. Y lo que pasa, el que tiene su computadora, el que tiene su portátil, hoy en día tiene una red de Wi-Fi que no le cuesta, pagada con una implementación de una red inteligente, y la gente ahora puede acceder a la Internet a partir de sus propios hogares. Y el tema de seguridad, les garantizo, pues yo nací en Recife, yo soy brasileño, obviamente ya se dieron cuenta por el acento. Les garantizo que la situación de seguridad en Recife es mucho más complicada que en Bogotá. En Cartagena no conozco bien. Pero yo vivo en Bogotá y yo puedo comparar los dos ambientes. Seguridad es un tema importante. Es que las cámaras de seguridad que tenemos hoy, uno, pues, las puede meter bajo la misma red de datos, la misma red inteligente. Es un servicio más que se está agregando ahí. Un servicio que se puede ofrecer bajo un modelo de servicios, un pago mensual. Y con eso nosotros logramos agregar al proyecto como que 11.500 cámaras que todavía se están implementando en los sitios ahí de seguridad crítica de la ciudad. Y con eso nosotros logramos un monitoreo permanente de las calles y con eso esperamos en un largo plazo bajar la criminalidad de la ciudad. La pregunta es, ¿y eso aplica a Colombia? No, pues, no quisiera parecer arrogante, pero, pues, yo conozco las dos realidades porque yo llevo tres años en Colombia. Yo les digo, Colombia es parecida a Brasil en muchos otros aspectos. Además, que somos gente muy chévere, muy informal, tenemos carnaval, etc. El fútbol, Colombia está muy bien en las eliminatorias, incluso la camiseta es igual, amarilla, ¿sí o no? Además de todo eso, la situación, digamos, de gobierno, de inversión, es muy parecida a lo que yo les planteé. Y lo interesante es que este modelo, él aplica diferentes geografías. O sea, uno puede hablar de una ciudad o de un departamento, uno puede hablar incluso de una, no sé, un barrio específico de una ciudad. O puede aplicarlo inicialmente por áreas definidas. Empecemos por salud, empecemos por justicia, por educación, ¿sí? Empecemos por el poder ejecutivo, quizás por congreso judicial. O sea, hay distintas y diferentes formas de implementación. Y lo que, pues, Colombia y Brasil igualmente tienen en común es que Siemens Enterprise en ambos países, en todos los países de Latinoamérica, tienen la experiencia, la capacidad técnica y financiera de colaborar con ustedes en la implementación de este modelo. Creo que esta era la última lámina. Muchas gracias. Creo que estamos un poco retrasados. Sin embargo, si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas gracias. Agradecemos los aportes de Tadehuviana. Invitamos al escenario a Mario Castaño, director técnico de Cintel, quien concluirá con la charla Cintel Smart City Index. Gracias. 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 Gracias.